¿Cómo obtengo mi código de referencia o código de invitación en una cuenta de TikTok? Es muy sencillo, lo único que deben de hacer primero es tener una cuenta de usuario en TikTok y abrimos la aplicación. En la aplicación nos vamos, si se encuentran en la página de inicio, nos vamos donde dice yo. Después de eso nos vamos a la parte superior y en esta parte a ustedes no les va a aparecer esta primera tabla de clasificaciones pero sí les va a aparecer esto de obtien hasta 150 por cada amigo que invitas. Le damos clic sobre eso y esperamos. Y su código de invitación o código de referencia es el siguiente. Así les va a aparecer a ustedes, copian ese código y lo utilizan para invitar a nuevos amigos. El mío es el que pueden ver, le dan copiar, le dan donde dice invitar, se lo envían a un amigo, por ejemplo, nos vamos donde dice, siempre me lo estoy enviando yo mismo ya que no tengo amigos, pues entonces, listo. De esta manera ustedes estarían invitando a las personas que descarguen la aplicación, descargan la aplicación. Como ya lo tengo yo descargada, entonces no, no me hace falta, lo descargan, colocan el código de invitación y comienzan y se van a este apartado para tener el suyo propio. Pues prácticamente es todo por este video y nos vemos próximamente. Gracias. Gracias.